Usted ahí en casa tal vez se identifica con esas personas que evitan a toda costa discutir con su pareja, que dicen, ay, no, no, yo no voy a tener esa conversación incómoda, mejor me escondo, huyo. Bueno, resulta que un estudio revela que evitar esas discusiones y conversaciones puede efectivamente sabotear la relación. Una encuesta reveló que las parejas que conversaron sobre el conflicto eran más felices en su relación, mientras que las personas que prefieren el silencio y no conversar las diferencias culpaban a la otra persona y por ende no eran felices. En resumen, la comunicación es clave fundamental para la salud de la pareja y por más que sea incómodo, hay que hablar de esos temas que nos afectan, ya, por más sensitivos que sean, más sensibles, más intolerantes, más lo que sea, hay que hablarlos, porque ya sabe que guardar silencio a la larga afecta la relación. Claro. Ahora, ¿cómo afecta? ¿Cómo afecta o no afecta, mi doctora? Bueno, en la intimidad es lo primero que se ve, y eso es lo que ningún hombre quiere, sobre todo los hombres, aunque las mujeres también. Yo sabía que usted iba a empezar por ahí. Claro, porque fíjate... ¿Y usted opine? ¿Usted lo hace o se queda callado? ¿Ese es verdad opina? Claro. Si usted no habla, usted empieza su mente. Usted está rabioso. Usted sabe, Dios, está viendo una cosa que el otro no quiso hacerlo así. Y usted se hace un lío mental, que después, en el momento de la intimidad, nada pasa. Esa persona está molesta, está bloqueada. Eso es a corto plazo, y digo esto para que los hombres vean la importancia de hablar. Pero a largo plazo eso destruye una relación, porque tú no estás siendo tú mismo. Tú te estás tragando lo que piensas y lo que sientes para que el otro no se ponga guapo, no se moleste. Y a la larga se convierte en el sentimiento. Claro, y eso se acaba. Claro, y lo que dice el estudio, le empiezas a echar la culpa al otro por todo. Cuando eres tú quien no quiere hablar. ¿No? Y lo que nos detiene, tenemos que preguntarnos qué es, o sea, nos detiene el miedo a qué. Hay muchas personas, yo, por ejemplo, soy una persona que no me gusta la confrontación. Exacto. Y a veces peco de esto, de no dejar saber las cosas en el momento. A rechazo, miedo a rechazo. Exactamente. Y el problema aquí es que mientras nos lo vamos guardando, nos vamos sacando las trapitos sucios, y eso es lo que de verdad afecta a la relación. Claro. ¿Qué deseas? Como hemos dicho, yo creo que lo importante aquí, doctora, y lo sabemos y lo decía Carlita, es que un sentimiento que no se expresa y no fluye es un resentimiento potencial que puede crecer hasta destruir una relación, sea cual sea la relación. Y además te puede enfermar por dentro. Sí, completamente. Tu cuerpo se puede enfermar de guardar toxinas emocionales. Pero lo que pasa es que mucha gente prefiere callarse a tener una discusión. Y aquí el tema es cuáles son las habilidades que has creado de comunicarte con los demás. Habilidad de comunicación no violenta, donde tú tienes que saber cuáles son cuatro pasos básicos para no causar una reacción en la otra persona y hablarlo. Ahora, yo lo que siento es, y esto lo he hecho yo también en mi vida de pareja, es que no siempre es el momento adecuado para entablar una conversación. Yo me decido culpable. Hay que buscar el momento. Hay que buscar el momento. Hay que buscar el momento. Totalmente de acuerdo. Yo me decido culpable, doctora. Y ahora le pregunto una cosa. ¿De qué? ¿De qué no hablas? No digo. A mí cuando me molesta algo, por lo general, me enajeno, o por lo menos me separo de la situación y no digo absolutamente nada. Y eso, como bien dijiste tú, Ismael, pues uno acumula esas toxinas. Demasiado. Y luego explotas. ¿Y se te cae el pelo? No, no, no. De todas maneras. Doctora, la pregunta es la siguiente. No, no, a mí no se me ha caído, pero un poquito, ¿eh? La pregunta es la siguiente. ¿El hombre o la mujer? ¿Cuál de los dos calla más? El hombre. Ah. Acuérdate que el hombre es analfabeto emocional. Sí. Y dice, yo te amo, tú me hiciste. Y entonces no hablan. Es cierto. Y cuidado con hablar para manipular la situación, no. La idea aquí es liberarnos de lo que nos molesta y no manipular la situación.